Para instalar el programa de análisis digital de imágenes ImageJay, se abre cualquier explorador de internet, se busca ImageJay, se puede hacer enlace a la página principal o directamente a la página de descargas, donde aparecen opciones para Mac, para Linux y para Windows, dependiendo del sistema operativo que se esté trabajando. En este caso estoy trabajando con Windows a 64 bits, como esta computadora tiene Java instalado y actualizado, voy a descargar el primer archivo ij150zip, que es la versión más reciente, se descarga y una vez terminada la instalación se extrae todo el archivo comprimido, en este caso con 7-Zip extraer aquí se abre la carpeta extraída se hace clic en ImageJay se aceptan todas las opciones de permisos y ya tenemos el programa ImageJay solamente abre como una barra de herramientas o una barra de comandos hay dos formas de abrir archivos de imágenes con este programa uno es directamente hacer clic en archivo en comando abrir y buscando la carpeta donde se encuentran las imágenes digitales en este caso con microfotografías de histología se hace doble clic y aquí está ya la imagen con la que se puede trabajar aparece el nombre completo del archivo el nivel de zoom al que se encuentra ajustada la ventana en el monitor y el tamaño en pixeles el tamaño en ancho y en alto en pixeles el formato del espacio de color y la memoria utilizada también se pueden abrir imágenes digitales en ImageJay ubicándolas en la carpeta donde se encuentran haciendo clic derecho en la opción en la opción abrir con y aparece ImageJay de nuevo nombre completo de la imagen el nivel de zoom al que está ajustada la ventana en la pantalla del escritorio y el tamaño total de la imagen en ancho y en alto en pixeles el espacio de color y el tamaño de memoria utilizado